De esta forma se va a quedar el mercado hoy. Ya tenemos el resultado en cómo nos va a esperar todos los activos para el resto ya de la semana. Empezando por euro dólar, estamos abajo de 1.19, las preferencias ya pasan a ser para ventas. Vamos a vender desde 18.65 a 18.53. Y ya abajo de 18.50, estamos en torno a la zona de 17.50 y 1.17. Así que todas las compras en euro dólar expiran a partir de 18.50. No hay compras, pero sí vamos a vender a partir del 18.65. So we are below the 1.18 level with euro dólar. Therefore, just sellers are here in control, not buyers anymore. We are going to sell again below the 18.65. We are going to sell again down to 18.53. So once we sell here, then we have a moment for the market to basically tell us that if we are going down to 17.50 and 17 or not. It might be the case, it might be the case that we are just now waiting just for sellers with euro dólar. Like I said, below 18.50, we are out of the buyer's control here in the area. Debajo del 18.50, estamos fuera del control ya de los compradores. Libra, estamos ya con una venta y nuestro take profit está al 32.40. Así que esto se mantiene. Cae a 32.40 y 32.30. A partir de esos dos targets, cerramos las ventas y volveríamos a vender cuando estemos por lo menos abajo en 32.16, 32.20. So pound dollar, we have already a sell transaction. We got the take profit at 32.40. It's going to be accomplished in the next few minutes. And then we sell again down below 32.30, 32.20. So we're going to take some time to sell again the pound dollar. Vamos después tomarnos el tiempo necesario para vender con libra. Pero como dijimos, los targets están 32.40, 32.30 por ahora. Y después vemos dónde más vender. Les voy a avisar eso por Teleron. If we can sell again here with the pound, yeah, I'm going to let you know by Teleron. Okay, so wait for my alert here if we can sell again. Like I said, we go after this target right now. Así que it's been quite like an hour since we were waiting for the pound. Así que ya ha pasado casi una hora, pero estamos ya listos para salir de esa posición. Se acaba de cumplir. Así que esperar por la nueva alerta de vender de nuevo libra. So wait for the new alert. Okay, wait for it. If I see it, I'll let you know when to sell again the pound dollar. Si lo veo, voy a avisar dónde se puede vender de nuevo libra a dólar. El dólar yen se va a quedar comprado el día de hoy, así como el dólar cap. De todas formas, no vamos a comprar de nuevo en estos dos activos, pero ya sabemos que el mercado está solamente para los compradores. Voy a avisar cuándo se puede comprar de nuevo. I'm going to let you know when can we buy again here. Dollar cap and dólar yen. But yes, we wanted to buy again. And I will let know when. Si o si se va a quedar comprado el mercado en el dólar cap y en el dólar yen. It's going to finish for the buyers. Dólar cada en dólar yen. El oro, preferencia va por venta. Vendas de nuevo abajo de 12.95 con 16 hasta 12.93 con 58. Y ahí cae hasta acá. Que sería el intervalo principal de las ventas del oro. 12.91 con 64. So gold, after it's below 12.95 with 16, you can sell again down to 12.93 with 58. And after this level is going down to 12.91 with 64. There's no buyers. It's just a buy stove here as a hedge. And that's pretty much it. Solamente compras para cubrirme, no para comprar. Como dijimos, si quiero vender de nuevo, espero este precio. Vendo hasta acá. Y de acá, vendo hasta acá. Sin compras. So gold here goes down to here. Here goes down to here. And that's pretty much it. And then we're just going to keep dropping. But this range, you need to respect the buy pressure that there is. So you better just wait. And then we're going to sell again after we are below 12.90 with 54. Once we are below here, we can just sell with our problem. And here's just to hedge. Debajo del 12.90 con 54, seguimos vendiendo. Para el dólar cut, voy a avisar cuándo se puede volver a comprar. Esperen la señal por el tegrán. I'll let you know when we can buy again, dólar cut, as well as dólar yen. So for those, just wait for this market alert. I'm going to close the recording right now.